Este es el mensaje de hoy, viernes 13 de enero. Hoy Jesucristo lo vemos haciendo un milagro que tiene reverberancias más allá de los límites de este mundo. El milagro que hace en un cuerpo mortal Jesucristo lo hace para simbolizar que él puede perfeccionar el alma. ¿Qué es más fácil, dice? Decir a este paralítico, toma tu camilla y vete a tu casa, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa o tus pecados son perdonados. Jesucristo está viendo el pecado que atiricia el alma de una manera permanente, pero que él puede sanar un alma para siempre. El cuerpo sano se va a morir de todas maneras. Por eso, entendamos que Cristo nos dice, no le entregues tus deseos, tus esperanzas a las cosas carnales del cuerpo. No busque las felicidades corporales, busca las felicidades eternas. Encuéntralas y empieza a embellecer tu alma de una manera dedicada, honesta, sincera. Utiliza los sacramentos. Él nos dejó los sacramentos para mantener nuestra alma en funciones, para aprender a amar como Dios ama.